¡Uh la la! ¡Checate eso! Tengo que revisar que le pegué ¡Andale! ¡Venga su madre! Ahora chequen como es el problema de darle vuelta Entre más motos traen, entre más pesada ¡Más le van a batalla! ¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenido a esta poderosa bicho aventura mamalona ¿Adivina qué? Obviamente venimos en la pequeña Citlaly Y ve nada malo que hay allá ¡No manches! Una 390 Adventure mamalona Estoy enamorado O sea, sí, soy bien huilo Así que vamos a comenzar pequeños humanillos Así es Porque lo prometido es deuda Vine conmigo, mire el poderoso Rick Déjame saludarlo Rick de Motosfer Racer ¡Ay! ¿El Fer dónde está? Ya ves paseándose Es por eso que vamos a comenzar este video Diciendo El futuro es hoy, viejo Así es, pequeños humanillos Muchos me dijeron Dicho, vas a tener que gritar La que va Arre Lulú Arpa Life Vamos a comenzar a subir En esta carretera ¡Maldita! Ahí viene el poderoso Rick de Motosfer Racer Yo sé que va a haber consecuencias Arnifer Por el torreo que traemos Pero... Pues el chiste es pasarla chido ¿No? Épico, espectacular Vamos a hacer un circuito mamalón Si es muy lubridesco Obviamente pura Adventure Ah, pero qué tal es acá TM390 Adventure, papá ¡Uh! ¡Cherry! ¡Se mamó! ¡Qué chido está! ¡Qué perra está! ¡Me encanta! Próximamente Saldrá en el canal Mientras tanto Vamos a hacer un poquito De curvitas Aquí en la carretera ¡Maldita! Eh... Ducha, mira Esa piedra, ¿verdad? ¿Dejas como Empieza Decido la carretera ¡Maldita de bicho! ¡Bicho! Tranquilo Tranquilo Que Vengo dándole con Tokio Vamos a subir relajados Está fresquezón Y es un día soleado Me siento Agradecido De que La madre naturaleza Todavía nos tenga Verde Verde el paisaje Afortunadamente En este mes Empiezan los fríos Hay viento del norte Muy escubidubidesco Muy escubidubidesco Eso me gusta Eso me fascina Porque nos va aventando Y nos va enseñando Esta carretera Maldita A ser mejores Bicho aventurero Vamos a hacer Vamos a hacer off-road Hoy esta aventura Es 50% Pavimento 50% Off-road O sea Se ha producido Bicho aventura ¿Cómo nos va a ir En esta subidita? Le vamos a dar Y es por eso Que te digo Adiós 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 Y más allá Adiós 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 Aquí es donde Vamos a empezar La aventura Mamalona Se chequen Empieza el camino Tenemos que atravesar Todo ese cerro No sé cuántos kilómetros Sean Nos llevará Una hora Dos horas Enrique ¿Cómo ves? ¿Todo listo? ¿Crees que con las galletas Que comimos Y el agua La haremos? Para subir la presión Si no Che Che Que chido Porque aquí Creí que había pavimento Poquito Y no Sí No Ya no hay Así que le vamos a tener Que dar sin miedo Al éxito Ricky A ver cómo nos va Vamos a darle No sabía Que necesitaba Ir al baño Hasta ahorita Que chido Que si es hasta arriba Del cerro Va a ser genial Va a ser espectacular Que chido Está No sé Nos vamos a aventar Una hora y media De puro Poderoso Off-Room Mamalón Verdadero En la Chichulalia Mira Se ve parejito Y se ve chido Se ve chido Y espectacular No sé No sé qué acción Esperemos que esté así Hasta allá Todo derecho Pero ve nada más La madre naturaleza Regalándonos Estos caminos Mamalones Épicos Espectaculares Qué chingones Está esto No manches Qué perrísimo Espero que tú lo estás disfrutando Al igual que yo De manera Espectacular Este camino Está perrísimo Y que si llegamos Allá arriba Sería espectacular No mames Es que si es Hacia allá arriba Qué pinche emoción Uy qué chido Qué perro Yo bien divertido Acá el Ricky También divertido Botaneándose En las poses De las fotos Y decimos Bueno me dice Ve está fácil Y yo no digo nada O sea que no terminemos La rutita Ya veremos Qué tan fácil es Porque Estas piedritas Si vienen diciéndome Aquí Ahí va Y apenas Son 50 kilómetros Aquí No mames Que iba a ser fácil Decían No mames Qué bonito Qué chingón Qué suyentesco Ah Ve nada más Por dónde andamos Ve el paisaje De ahí No manches No manches Qué paisaje Chulo Hermoso Este paisaje ¿A dónde nos vamos A meter Bicholini No lo sé No sé Hacia dónde vamos Bueno O sea Sí sé Pero no sabía Que este camino Estaba tan espectacular Y tan increíble O sea que Para estrenarse En el off-road La pequeña Citlalic Lo Sí la traje bien Es que esa tierrita Está cabrón Está cabrón O sea No se confían Sí son Nuestras motos De aventura Pero No se confían Relájate Bichito Vean Qué tan alto Estamos No manches Güey No manches Qué hermoso Qué perrísimo Uh Espero que Poder Poderles Ofrecer Una postal Épica Vean Nada más Eso Qué perro Como está No manches No manches No manches Checate Checate Eso Cómo está No Mamen Vean Nada más Esa postal Qué perro Está Enrique Obviamente Nos paramos Y Enrique Dice ¿Qué dijiste Enrique? Dije Las dos Van para donde Mismo Pero esta Está menos Empinada Y siempre Y siempre De caso A mis instintos Pero al camino Más feo Dijiste La del camino Era Siempre vete Por el camino Más feo Termina siendo Más sencilla Pues sin eso Entonces Como dijo Ese compita Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Es que si me sacó De onda Dije Guay Dos caminos Y ahora ¿Quién podrá Ayudarme? Ah Mira Pues ahí está Se unen Y es lo que Platicamos Se unen Guay Sí Ok Pero está Más cabrón Son allá Qué chingón Está esto No me digan Que no De qué perro Está esto Qué chingón Qué chingón Y cuidado Porque aquí Yo vengo Frenándome Y se viene Derrapando La moto Obvio No Pues es tierrita Se va a derrapar Mamá Lógicamente Poderoso Rey Seré Sin oposición Pues yo nunca He visto Un rey de oro Que no tenga Mechón Agua Porque estas piedritas Están asesinándome Ya están como peligrosas Ah yo te perdí Ricky O dónde viene Ok Nos vamos a distanciar poquito Porque pues obviamente La tierrita Para que a él no No le vaya afectando No manches No manches Wey Qué perro Está esto Ve nada más Ese final Ay wey Agarré mucho vuelo Qué chido Qué chido Ve nada más Eso No manches Esto es lo máximo 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 Jujú Ah 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 Oh Que voy Derratándome Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Le voy a decir A Ricky Que me preste Sus ABS De la KTM Si Ricky Préstame Los ABS Me hace Me falta A mí Ah Ahí viene Ricky Poderoso Rey Seré Sin oposición No manches Qué hermoso Esto está hermoso Es que agarré un vuelo de volada Y quería frenarme Y no podía Se venía desvalando No manches En esa ruta Está súper divertida Y sabe que me divierte El miedo De que puedo caerme En cualquier momento No manches O sea O sea Ahorita no veo a nadie Y ya Bien feliz No manches Qué chido Está No 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 Relativito Relativito Que no te coma La curvita Vean Nada más Eso Ve que chingón Está ¿Estás de acuerdo Que está Perrísimo Está Perrísimo No No manches Esto me hace sentir vivo Te lo prometo El viento Hasta la tierrita La amas Me dices Qué chido Qué perro No más Para donde voltees La madre naturaleza Camino Tengo que visitarte En tiempo de lluvias No manches Qué divertido Está esto Mi bolis Mi bolis Mi bolis Mi bolis Mi bolis Mi bolis No Creo que ya Tengo que soltar El bolis Eso Si fue El golpe De suspensión Delantera Bien cañón Tío Voy a revisarle El aire A las llantas De adelante Qué bonito Qué bonito Lo bonito Guata No Si esto No lo amas Y si esto No te hace sentir vivo Ya muerte Llévatelo Porque La neta No nos sirve Aquí Para nadie No te hace sentir vivo No te hace sentir vivo No te hace sentir vivo No manches Esto es vivir Tranqui Tranqui Para que me vayas a ir Lali Uuuh Lala Chécate eso Chécate eso Puedes verlo Puedes mirarlo Puedes guacharlo Puedes apreciarlo Está increíble Ups Creo que Esta otra mitad No va a ser tan Tan como la pensábamos Se viene derrapando No 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 ¡No mamá! ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me como esa piedra! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Eso quiere decir, si así empezó... Quiere decir que ya va a limpar ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Uf! ¡Uf! ¡No mames! ¡Ah! Perdón por tanta grosería... Bueno, seguramente ustedes se escuchan puro pato... ¡Ah! ¡Casi la pierdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡jenstofruta! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Hola, lás! no manches no, tu cual pinches novatos no, de aquí salimos ya expertos una piedra me pegó no manches no manches ay, si está cabrón en qué momento perdí la cámara por qué no me avisaron en qué momento la perdí ni la venía viendo ni la venía vigilando avísenme aquí es puro a caballo ya me di cuenta que es puro a caballo ah, no manches si, pues no no está nada fácil checate nada, nada fácil este pedo si está complicado pensándolo bien no te voy a visitar en tiempo de lluvia jajaja 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 es que sí que se me va la isla jajaja 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 casi se me va la zlike yi jajaja 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 ¿Qué tal? No manches, no he podido ni prenderle la otra cámara De que las dos manos las tengo ocupadas O sea, si me descuido tantito para encenderla Espero podamos llegar Porque si no la subida de esta madre va a estar Bien cabrón Bien cabrón Bájala en el segundazo Se me patinó Es que vean aquí, estas arenas son arenas moverizas O sea, veo unas moverizas cañón ¿Viste che? ¿Viste? No vieron pero si veo como ¡pum! casi la pierdo Pá, subechá ¡Hol de ahí! ¡Hol de ahí! Oh, arenas, arenas, arenas Nada, nada Arenas, arenas Nada, nada, vamos bien Tengo que revisar que le pegué Tengo que revisar que le pegué Algo le pegué Y espero que no haya sido En qué momento la cámara se fue hasta abajo Y no va a ir grabando lo que quiero No mames Ricky, decías que ¿qué? Que estaba fácil Me paré porque le pegué algo abajo Ok No, todo bien Todo bien Nos faltan como 17 kilómetros Por aquí nadie ha pasado Nadie Pues ve, güey, tú Sí, está bien, horrible Tenemos dos ¿Nos regresamos o le pegamos hasta donde lleguemos? Ingesú Ya llevamos como 40 No manches Y avísenme cuando se baje La cámara Bueno, así está bien Qué bien la estamos armando Vean, nadie Nadie ha pasado por aquí En años Chiquen este camino Díganme Alguien ha pasado por aquí Por nadie A caballo yo creo Nada más No manches En qué difícil Y qué complicado está Voy a agarrar vuelo No No ¡Suscríbete al canal! no, ya llevo varias si, si ves o no voy a irme por piedritas ah, ya no manchen ah, ya no 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 no más así todo el camino yo creo en forma de propiedades en propiedades llegamos al final de este camino de trayecto obviamente pues chécate ya no hay forma de pasar podemos pasar pero estás de acuerdo que si ya no pasan vehículos vamos a tener un camino muy complicado y muy difícil entonces decidimos Rick regresar ir para atrás por la difícil no manches pues no está tan fácil regresar también pero creo que está más fácil subida que las abejas si, va a ser un show si, mucho más sencillo nos vamos a aventar un show bien cabrón si si, ahora hay que tengo que darle vuelta a la pequeña y pues créanme que no es nada fácil y estábamos a 15 kilómetros para llegar 15 kilómetros pero esto si déjale una nota se mancharon ahora chequen como es el problema de darle vuelta entre más moto traen entre más pesada más le van a batallar voy a utilizar aquí la vieja técnica te doy un consejo que mejor da la vuelta andando vamos a ver ¡Suscríbete! Y yo Ricky... Se vio chido eso. Bueno, también quiero que consideren que el Ricky mide como 1.95 este perro. Pues estás hablando de que mide 1.95 aproximadamente. Se está patinando la llanta completamente, güey. ¿Te ayuda? Un salón. A donde crees, ya salí. ¡Ájalas! Su tamaño lo ayuda un chorro. Un chorro este cabrón. Cualquiera diría que... Cualquiera diría que es fácil, pero con su tamaño... Pues está cabrón, la neta. Sí. ¿Listo compita? Vamos de regreso. No, el Ricky me dice que vio unos montículos allá, como de película de terror. Pero no traemos a un negrito, que es el primero que muere. Que muere, ¿no? Ya no está. Vamos a valer madre. El regreso va a ser complicado, mi Ricky. ¿Tú adelante o atrás? Tú adelante, si quieres. Va. Quisiera medir unos noventa. Ya sé. Al huevo. Hay que ver. Neta, un par de novatos transitando en este camino donde pues nadie ha pasado. Nada fácil. Nada fácil. Pero ¿sabes qué? Aquí me está enseñando a controlar bien chido el peso de la moto. Bien perro. O sea, que la Citlal y yo seamos uno mismo. Wow, 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 wow. Eso es perro porque como piloto, bicho, evolucionas con madre. Yo estoy seguro que si el Ferchoman hubiera venido con nosotros, hubiéramos terminado la ruta. La dejamos para ti, Fercho. Te voy a esperar. Mientras tanto vendo nada más esto. Hombre. Sí me merezco mi chévere. O sea, la neta. Sí me merezco mi chévere. Uh, lento, lento, lento. Uh, lento, lento, bicho, avini. Chécate, es que sí está. Uh, oh, oh. Casi la pierdo. ¿Checaron? Casi la pierdo. De lado. Uh. Uh. El Ricky, que baje normal. Este perro se la sabe, se la sabe. Uh. 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 Si se agacha la cámara, no es mi culpa, pero seguirán escuchando mis quejas. Jejeje. Ahí escucho mucho la cadena. La tengo que revisar. Y el calor, ¿eh? Ahora sí se siente ya la calor. Obviamente, si voy frenando con la de atrás. Aquí, no manchen. Nunca se les vaya a ocurrir frenar con el de adelante. Porque si yo, por ejemplo, ahí donde se me fue la Citlaly, freno con el de adelante para intentar detenerme, se hubiera perdido. La pierdo y se me cae el suelo. Y este camino te enseña esos bichotips. Física. Que mira, estoy viendo que el parabrisas es muy bueno en carretera. Pero aquí en el off-road, ojalá se le pudiera bajar. Para poder ver bien mi camino. No, 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 no. Que boludillo. Sí, se puede. Ah, no manches. Gracias más de la naturaleza, pero te manchas, ¿eh? Pero aún así sigo amando estos caminos. Pueden decirme lo que quieran, pero yo sigo amando estos caminos. ¡Gracias! 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 Pero no venías Bien feliz Ya no escucho tu alegría Ya puñetas Mira por ejemplo aquí El parabrisas me tapa Lo de las piedras ¿Por qué? Pues porque quiero subir lentamente No quiero subir en un chingas Tengo que hacer la cabeza hacia un lado ¿Te acostumbras? Aquellos que tienen esto Con el uso de la tecnología hemos llegado al Oxxo maldito ¿Quién recuerda este Oxxo y todo lo que pasamos con la bianquita? No manches La citlalia aquí no se va a quedar No, no se va a quedar Pero mira como terminaron Quiero que las veas Hechas pomada Están puerquísimas Puerquísimas Yo digo que ahora si tienen carácter Checa Terminaron bien puercas las pequeñas Pero es así como tenemos que cerrar Este episodio de hoy No pudimos completar la ruta Se nos dificultó Pero checaron el nivel de expertise Como dos novatos Voltean sus motos No manches O sea Yo le decía al Rick Son motos 200 kilos Lo que traemos cargando Y en esa ruta difícil Dicen No wey Si tenemos que meternos al gimnasio Y hacer un poquito de pierna No lo terminamos Pero próximamente Yo estoy seguro Que después hasta el Fer Chomal Va a decir A ver Vamos Terminamos esa ruta ¿Estás escuchando Fer? Porque el futuro es ahora Ricky Qué chau Qué tranza ¿Cómo viviste Esta primer bicho aventura En esa poderosa 3.90 Cansado Y venías diciendo Pues está fácil No todo tan complicado Pero fue un ratote De puro bote Y bote Y bote Ahorita ¿Qué dice tu columna? La columna ya No quiere trabajar Y tu trasero Ah no Ya se murió hace rato Compa no manches Fue una bicho aventura Relajadita Chidita Para ser la primera De novatos Porque El Ricky me decía Compita Voy a irme leve Para ir sintiendo la moto Y después dije Güey O sea Vamos a sentir Las dos motos Porque la neta Es la primer ruta Off-road Y larga De curvitas mamalonas Que también viene La Citlali Pero mira Se pegó El poderosísimo Rick Todo estuvo Súper chido Y la neta Te voy a decir Fue increíble Compa La neta Gracias por tu compañía Se mamó Porque no se rajó En ningún momento Yo por más que le decía Güey ¿Y para dónde? Pues chingas Estábamos así como de 50-50 Pero lo logramos La neta Esta rutita Estoy satisfecho Estuvo súper chido Compa Pero si estoy bien cansado Y todavía nos queda como Hora y media Hora y media De camino todavía Compita nuevamente Gracias por compartir La pasión Qué chingón Y pequeño Su manillo Recuerda Recuerda Seguirme a través De mis redes sociales Como Facebook Instagram TikTok El tiempo Es un recurso No renovable Si no lo sabías Ahora ya lo sabes Pequeño Un manillo Que hoy Simplemente será un recuerdo Para mañana No sé cómo voy a morir Pero sí sé cómo voy a vivir En la poderosa Bicho Aventura Hasta la próxima Y difunde la palabra No ¡Suscríbete!